Vamos a empezar con una serie de tutoriales en los que vamos a saber de verdad cómo se hace el aislamiento acústico. Bienvenido a tu canal BricoCrack, el canal donde contestamos tus preguntas cuando nos las haces en el último vídeo publicado. ¿Y cuándo publicamos el vídeo? Pues para saberlo, suscríbete y da a la campanita para recibir la notificación. Bueno, aquí me tienes sin mesa ni nada porque hoy nos lo hemos estado currando duramente haciendo una instalación, una gran maqueta, para que veamos el paso a paso de cómo hacemos un tabique con aislamiento acústico. Habíamos hablado ya de este tema, lo que pasa es que nos habíamos centrado sobre todo en aspectos que tienen que ver con el procedimiento constructivo. Si tú no eres profesional y quieres saber cómo se hace este tipo de tabiques, está muy bien que recurras a él. Pero, si eres profesional y lo que quieres es ver cómo se hace actualmente con la última tecnología un tabique que nos garantice aislamiento frente al ruido aéreo, es lo que nosotros vamos a ver cuidadosamente en este tutorial. Lo primero que tengo que decir es que, aunque lo que estamos haciendo hoy es un aislamiento con una alta capacidad tecnológica y que va a ser, efectivamente, una bestialidad lo que va a amortiguar de ruido, no podemos decir que sea un aislamiento acústico con mayúscula. Y esto es porque, cuando hablamos de aislamiento acústico, nos tenemos que referir a un aislamiento integral de toda una habitación. Esto, para que te hagas una idea, se parece mucho a que nosotros quisiéramos evitar la entrada de agua. Nosotros no podemos evitar la entrada de agua si ponemos sencillamente tiras impermeables separadas unas de otras. Siempre tenemos claro que tenemos que hacer un tipo de aislamiento integral, una impermeabilización integral, que haya una especie de línea continua que corte la entrada de agua. Pues con el sonido pasa algo parecido. Por eso, aunque nosotros tenemos soluciones parciales muy potentes como la que vamos a ver ahora, por supuesto que hay otras de las que iremos hablando que son las que nos garantizan al 100% el que nosotros estamos con lo que se puede llamar de verdad aislamiento acústico integral. El procedimiento que te vamos a contar y la tecnología que vamos a utilizar corresponde al conocimiento que hemos adquirido de dos de los líderes en esta temática. Por una parte, Suprema, que se dedica a todo lo que tiene que ver con el alimento de impermeabilización y, por otra parte, AMC Mecano Caucho, que es especialista en todo lo que tiene que ver en soportes antivibratorios. Una cosa que tengo que decirte es que tienes que disculparnos cosas que nosotros hacemos aquí a la hora de trabajar porque trabajamos en realidad en una especie de maqueta. Nosotros no trabajamos en una obra real, con lo cual tenemos algunas limitaciones que vas a entender enseguida cuando te las cuente y que veas por qué razón hacemos algunas cosas como las hacemos. Pero lo importante es que te iremos contando el paso a paso correcto de lo que hay que conocer y lo que hay que hacer en cada caso. Y lo que nosotros hacemos inicialmente es, en la pared en la que vamos a trabajar, empezar por incorporar ahí una lámina muy potente de aislamiento. La T-Sound FT de Suprema. Y nosotros lo vamos a aplicar en toda la pared y, si fuéramos a hacer una instalación más grande, en todo el perímetro de techos y pared. En este caso, como nosotros vamos a ceñirnos al trabajo que haríamos en un tabique solamente, vamos a quedarnos en el tabique y en parte del techo donde nosotros vamos a colocar, en este caso, el canal superior de la estructura autoportante. La manera más habitual de hacer la instalación de esta lámina es con una cola especial, la Sopraglue Acoustic. En este caso, nosotros vamos a aplicarla tanto en el soporte como directamente sobre la parte de fieltro de la lámina. Lo aplicamos con rodillo para que quede bien cubierta toda la superficie donde vamos a trabajar. Nosotros, como te decía, como lo nuestro es una maqueta y tenemos que desmontar luego lo que montamos, no le vamos a dar cola más que en una zona concreta para sujetarlo de inicio y para que tú veas cómo se hace la aplicación porque, si no, luego no hay quien lo quite porque esta cola pega de verdad. Y, fíjate, incluso que hemos puesto en la parte superior un poquito de trasera de madera y todo eso con unos puntos de adhesivo de montaje para poderlo soltar y recuperar luego nuestro estudio y poder hacer otros vídeos. El procedimiento habitual es que encolamos una pieza, vamos cortando otra y vamos colocando la que ya está encolada porque de esta manera damos tiempo, entre 8 y 10 minutos, a que tire la cola y podamos ya ponerlo. Habitualmente, la manera más fácil de comprobar es que efectivamente tenga ya mordiente la cola y cuando vemos que muerde, que no nos moja el dedo a la hora de tocarlo, es que ya está disponible para que podamos juntar las dos superficies. A la hora de colocar la lámina es muy importante que la extendamos muy bien, con mucho cuidado, que quede bien adherida, que no forme burbujas y vamos a evitar también que nos queden huecos de aire en los encuentros entre techo y pared. Fíjate que nosotros apretamos y hacemos mucha presión para que quede perfectamente pegado todo ese encuentro. Para el resto de la instalación, nosotros lo que hemos decidido utilizar son anclajes de roseta. Hay que colocar al menos cuatro en cada metro cuadrado. No es una colocación que nos vaya a quedar, por supuesto, tan bien adherido ni una colocación tan continua como nos queda con el Sopraglue. Pero bueno, es una manera en que nosotros, de esta forma, nos será más fácil luego desmontarlo y también está técnicamente aceptado el que podamos hacer una instalación de lámina con este sistema. Por supuesto que el tipo de roseta que utilizamos es una roseta plástica y su taco interior, su clavo interior, perdón, también es un clavo plástico para evitar que nos haga puente acústico a la hora de colocarlo. Una vez que colocamos la primera, vamos a colocar la segunda lámina. En este caso, lo habitual es colocarlo a testa o incluso podemos solaparlo un poco porque luego siempre vamos a encintarlo con una banda. Hablaremos ahora de ello. En realidad, entre la lámina y la placa que vamos a instalar hay mucho espacio, o sea que cualquiera de las fórmulas de colocación nos valen por igual. Y una vez que ya lo tenemos sujeta, siempre lo que colocamos en todos los encuentros es una tira de banda. Vamos a colocar la banda, que es la banda Texaun S50. Esta colocación siempre es así, vamos colocando luego los tozos que nos falten, a veces a partir de retales, y vamos encolándolos o fijándolos con el procedimiento que estamos haciendo nosotros. Siempre, como te digo, fijarlos con cola es más manejable a la hora de trabajar. Y siempre, una vez que los ponemos, hacemos el repaso de bandas en todas las juntas. Ya con esto hemos ganado algo importante. Tenemos un tabique en el que hemos conseguido ya reducir el paso del sonido. Esto ya es un primer elemento importante pero, lógicamente, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trasdosado. Y para trasdosar, como siempre hacemos, vamos a recurrir a utilizar perfilería. Vamos a empezar por poner los canales y los montantes que necesitamos para construir nuestro tabique. Si nosotros estuviéramos haciendo una instalación pensada solamente para aislamiento acústico, como te decía antes, pues pondríamos en el canal, en la parte superior e inferior, la banda Texaun S50 para proteger y, de alguna manera, también hacer un aislamiento acústico que no haya ningún contacto directo de metal con el suelo. Pero nosotros vamos a dar un paso más porque vamos a empezar a trabajar aquí también con soportes antivibratorios que nos van a reducir también la transmisión de los ruidos estructurales. Aunque nosotros, como te decía antes, no podemos al 100% evitar ese tipo de ruidos estructurales, sí que podemos conseguir, cada vez que se van colando esos ruidos que generan vibraciones en todos los elementos metálicos, como son las estructuras y que es lo que amplifica el ruido en las casas, que eso desaparezca. Y esto lo conseguimos, como te decía antes, con estos soportes antivibratorios. Lo que vamos a hacer en el suelo es directamente instalar estas placas que son las bases de apoyo EP500. Son bases de caucho con elementos también de caucho interno que hacen que cualquiera de las conexiones en las que trabajamos con metales pasen por medio por un aislante muy fuerte de caucho que absorbe cualquier vibración. Para colocarlas, nosotros vamos poniendo posiciones más o menos promediadas. En este caso vamos a utilizar simplemente tres bases de apoyo. Las colocamos en los extremos y otra en el centro. Hacemos los taladros correspondientes y, en nuestro caso, vamos a fijarlas con tacos de golpe. Una vez que tenemos ya fijadas nuestras bases, colocamos el canal, sencillamente lo ponemos encima y vamos a atornillarlo. Como no debemos traspasar el caucho y llegar al metal de abajo porque estaríamos entonces haciendo un puente acústico que no queremos hacer, vamos a trabajar siempre con tornillos limitados, con tornillos que no tengan mucho más de 10 milímetros, como estamos utilizando nosotros, para que quede perfectamente atornillado chapa contra chapa y tenga una perfecta sujeción el canal a esta base. Ves que nos hemos parado aquí y tengo que pedirte disculpas. Nosotros, cuando hemos hecho el montaje completo, hemos cometido un error. Aunque, evidentemente, hacemos un esfuerzo importante de estudiar todos los productos, el funcionamiento y demás con ayuda de los departamentos técnicos, de los fabricantes, de las marcas, en este caso no hemos sido buenos alumnos y tenemos un error ahí que, como lo hemos visto después del montaje, porque tenemos un segundo filtro que es que, cuando terminamos los vídeos, lo mandamos otra vez al departamento técnico que lo revise para que lo que te contemos tenga siempre la precisión correcta. Pues, en este caso, ha habido un error, como te digo, y, como ya está hecho el montaje, te voy a explicar en qué consiste para que tú te fijes el error durante el montaje y sepas cómo hay que hacerlo de manera correcta. Verás que nosotros estamos colocando los soportes en esta posición. Bueno, pues esto no es correcto. La posición correcta sería esta, hacia afuera. ¿Por qué es más correcta esta posición que es la que utilizamos nosotros? Porque nosotros, ahora, cuando ponemos el canal, lo colocamos sobre el soporte y, luego, cuando vayamos a poner la placa definitivamente, aprovechamos el propio caucho para apoyar la placa encima de él y, de esta forma, nos garantiza la junta que necesitamos tener por debajo. Y, luego, si necesitamos cortarlo porque sale mucho, lo cortamos directamente con un cúter y ya está. Y, luego, rellenamos por debajo con una masilla que nos ayude a la insonorización. A continuación, vamos a colocar, esta vez sí, con la banda acústica, el canal de arriba. ¿Y por qué cambiamos si aquí no hablamos de otros sistemas? Porque, en principio, nosotros, como estamos trabajando simplemente con tabique, ves que no te hemos hablado ni del encuentro con el techo ni del encuentro con la pared contigua. Eso es así porque hablaremos más adelante, cuando hablemos ya de este tipo de sistemas integrales, cómo se hacen estos encuentros para garantizar también la insonorización. En este caso, nosotros vamos a poner de forma convencional la banda en el canal, sujetamos el canal y vamos montando los perfiles a su distancia correspondiente. En este caso, lo vamos colocando, vamos a hacer una modulación de 60 centímetros entre montantes. ¿Qué nos pasa ahora? Pues que, efectivamente, tenemos que sujetar estos montantes de alguna forma a la pared porque, más allá de que nosotros punzonemos el perfil al canal para su colocación inicial, necesitamos dar consistencia. Y el punto débil que tienen habitualmente este tipo de instalaciones es que, cuando llego esta sujeción, estoy atornillando directamente a la pared a través de mi lámina de aislamiento acústico conectando la perfilería con la estructura. Bueno, pues lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver utilizando también soportes antivibratorios en las paredes. Nosotros tenemos distintas opciones, en lo que tiene por ejemplo AMC Meccano Caucho, y nosotros nos hemos inclinado por este tipo de soporte que nos ha parecido muy fácil y muy cómodo de manejo. Es el anclaje de pared EP400. Ves que la forma de instalación también efectivamente lo hacemos mediante tacos y tornillos y la característica fundamental que tiene es que esta bola de caucho intermedia que tiene entre la estructura metálica de la base y la parte en la que se conecta con el perfil hace que no puedan circular a través de ella ningún tipo de vibración ni, por tanto, que se pueda producir ninguna transmisión de ruido. Este es el sistema, yo te diría que es indispensable cuando nosotros queremos hacer cualquier colocación porque, cuando se hace de otra manera, generalmente el problema que tienen las placas de yeso laminado es que las estructuras que siempre tienen una cierta capacidad de vibración, porque justamente no queremos que sean demasiado rígidas, también trasladan esa capacidad de vibración para hacer como una especie de diapasón que transmite sonidos y que incomoda bastante a la hora de la transmisión de ruidos. Nosotros estamos dando una distancia relativamente generosa a la separación entre la pared y nuestra estructura. Por supuesto que se puede acortar más y, en el caso, por ejemplo, de los anclajes, ves que tienen una especie de líneas para que nosotros podamos cortar con la tijera y quedarnos en la medida que más nos convenga a la hora de colocarlos. Como toda estructura de placa de yeso laminado que se precie, esto tiene que llevar el aislante tradicional, en este caso vamos a utilizar lana de roca que vamos a colocar directamente dentro de la perfilería y, una vez que colocamos la lana de roca correctamente, colocamos también la placa. Ves que hasta aquí lo que tenemos, por lo tanto, es que ya hemos ido avanzando con algunas ventajas importantes respecto del aislamiento. Pero no se va a quedar aquí todo porque, una vez que coloquemos las placas, vamos a seguir avanzando. Colocamos las placas y hacemos un primer rejuntado para que, de alguna manera, nos cierre más los encuentros entre placas y evite el paso de ruido entre ellas. Y, para conseguir una insonorización en condiciones, vamos a poner, como es habitual, doble placa. Pero no nos vamos a conformar con poner doble placa. En este caso, nosotros estamos trabajando con placas de 13 ligeras. Lo que vamos a hacer es convertir esta segunda placa en un elemento más importante, además de la insonorización, que es añadir al espacio entre placas otra lámina. Vamos a añadir una lámina Texaun S-Y. Nosotros esta lámina la podemos poner o bien directamente a la pared haciendo pequeños cuadrantes porque siempre hay que colocarla a testa para que no engorde. Y tenemos además que manejarla con cuidado porque tiene una enorme adherencia. También podemos, que es lo que vamos a adoptar nosotros como solución, ponerla pegada a la parte trasera de la placa de yeso laminado, la vamos a poner pegada al cartón. Y, en este caso, lo que hacemos es cortar una medida lo más aproximada posible y presentarla sobre la placa. La alineamos por dos de los lados y vamos retirando cuidadosamente el fil interior que protege la parte adhesiva para que nos quede perfectamente estirada. Vamos a vigilar siempre que no nos queden burbujas y que nos quede perfectamente pegada en toda su superficie. Una vez que tenemos ya bien pegada la lámina, lo que hacemos es recortar directamente el sobrante de los bordes. Y podemos llevar la placa a colocarla sobre la otra. Vamos a hacer una colocación de placa sobre habitual, poniendo directamente esta nueva placa reforzada. Ahora ya iríamos repitiendo la misma operación, lógicamente, con el resto de las placas. Aspecto importante que aquí, como hemos jugado directamente a colocar dos placas para irte mostrando el paso a paso y no hemos buscado ese tipo de características, es importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que, como en cualquier instalación, si tenemos que estar trabajando con placas que vayan alternándose, siempre evitamos el que haya continuidad de las juntas. Esto ya lo sabemos de muchos tutoriales que lo hemos hecho. Y, con la misma razón, siempre que podamos evitar que haya encuentros también de las juntas de los elementos de aislamiento, de las láminas, también tenemos que hacerlo. Es decir, vamos siempre a jugar con la inteligencia habitual de evitar el que se faciliten las fracturas o los puentes que pueden producirse a la hora de instalar. Eso ya, evidentemente, si eres profesional lo sabes mucho mejor que yo, así que no te lo tengo que contar. Lo que sí que espero que te haya sido útil, tanto si eres profesional, el hacer un repaso a estos productos que están disponibles en el mercado y que a veces se conocen menos fuera del mercado especializado. Y, si eres particular, que sepas que hay fórmulas como ésta que le puedes encargar a quien te haga la reforma, sabiendo que vas a tener realmente la posibilidad de que, cuando pides aislamiento acústico, tengas aislamiento acústico. Así que ya, lo único que nos queda, como siempre, es que nos des tu like y que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!